Desde hace varios años, la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar viene adelantando programas y proyectos para la recuperación de la Ciénaga de Zapatosa en los municipios del área de influencia, Chimichagua, Tamalameque, Chiriguaná y Kurumaní, tendientes a mejorar la biodiversidad de este importante ecosistema, la flora, fauna, el suelo y el aire. Luego del informe de la Contraloría General de la República sobre la degradación continua de la Ciénaga de Zapatosa por el vertimiento de desechos orgánicos de los municipios antes mencionados, Corpo Cesar dio a conocer que en el año anterior se establecieron 200 hectáreas con especies nativas con el fin de recuperar el bosque y la biodiversidad, cuyos árboles ya han crecido considerablemente, trayendo grandes beneficios a este ecosistema. Gracias a los planes de manejo que ha formulado la Corporación y el Ponca del Río Bajo Cesar, Ciénaga de Zapatosa, se logró elevar a la categoría Ramsar a la Ciénaga de Zapatosa en el 2018 para proteger y conservar los humedales y ecosistemas, beneficiando directamente a los habitantes de los municipios de Chimichagua, Tamalameque, Chiriguaná y Kurumaní, en el Departamento del Cesar y el Banco en el Magdalena. Igualmente existe un área protegida de 144.000 hectáreas que en la actualidad se está interviniendo a planes del plan de manejo. Otros de los aspectos en los que Corpo Cesar ha prestado apoyo son los relacionados con los planes de ordenamiento territoriales, brindando asesoría a los municipios del área de influencia de la Zapatosa, con el fin de que se incluyan los componentes de la zonificación, riesgo y de la fase programática del Ponca-Río Bajo Cesar-Ciénaga de Zapatosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!